hijas, pues acompañándola a Esther y nosotros acompañándola también a ella en su dolor le damos las gracias por atender en este momento un poco complicado, porque sabemos de ello y agradecemos en verdad la deferencia. Flor, ¿qué tal? ¿Qué tal, Caimito? Buenos días. Aquí, pues, con el corazón un poquito conmovido y pues es normal porque es mi mamá quien partió ya la gloria de Dios y nos duele mucho su partida pero nos recomposa que ella va a estar ya ya está en los brazos de Dios y pues acá recordarla porque como una gran artista, una gran madre, un gran ser humano Un gran ser humano. Ella fue además de cantante de intérprete una gran gran madre, ¿no Flor? Pero además no sé si tú te acordarás pero cuando hacía conferencias de prensa ella allá por la década del 90, terminaba la conferencia y compartía con los periodistas un paichepango y siempre no solamente en música sino en comida siempre impulsaba lo regional, ¿no? Exactamente, Jaimito. Son muchos recuerdos, muchas cosas hermosas que mi mamá ha dejado y que va a ser recordado por siempre. Ella me acuerdo cuando en ese tiempo, muchos años atrás, abrió el centro cultural de músicas típicas y danzas folclóricas de la Amazonía Peruana así se llamaba el centro cultural donde que acogíamos muchos jóvenes mi mamá, mi papá en ese entonces también acogíamos muchos jóvenes, niños para enseñar en los ritmos amazónicos amar nuestra cultura ella como una persona que valoró mucho la cultura pues ella promocionaba siempre eso a pesar de muchos obstáculos que pasaban para prevalecer para hacer prevalecer nuestra cultura ella siempre siempre nunca nunca se 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 rindió nunca se rindió ella claro ella siempre demostrando su talento su arte es una voz maravillosa con increíbles canciones que ya están ahorita sonando también en Spotify en Spotify en Spotify y su legado va a quedar por siempre de generación en generación en YouTube en YouTube todo eso ella 50 años de vida artística mi mamá ha entregado su arte y su cultura con amor y Flor y también hay que decir que no solamente ella era una enamorada de la música regional sino que vivía sus interpretaciones pero quería preguntarte abusando de la confianza en verdad cómo fueron los últimos días sabemos que estaba muy delicada de salud últimamente cómo fueron los últimos días de Esther Dávila Flor del Oriente Flor de María bueno a ella hace un año la detectaron al señor a mi mamá y un poco vinieron las complicaciones cuando ella tuvo cuatro derrames cerebrales que no 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 se notaba no no se notaba ella que ella tenía eso porque cuando le examinaron el doctor dijo que es un helado que ella esté viva ¿no? entonces después comenzó un tratamiento pero nos dijeron que ese proceso de la enfermedad es degenerativa y que tenía que pasar por momentos difíciles al final de esta enfermedad no nos dolió mucho pero durante todo ese tiempo que ella transcurrió con la enfermedad la hemos cuidado como siempre hemos dado una calidad de vida con amor siempre ella diciendo que ella pues quería que su música sus sus las danzas nunca se pierdan que ella se sentía feliz de ver grupos folclóricos que que están resaltando la música el arte ¿no? entonces pues ya este último yo estuve aquí en julio pasé fiestas para allá con mi mamá todavía estaba tranquilita estaba en fotos ahí donde yo siempre comparto mi vida con mi madre viví 42 años con ella el único momento que me separé de ella cuando me fui a vivir en los Estados Unidos me casé y yo le prometí llevarle a Estados Unidos desde su homenaje y ya estaba programado todo porque yo organizé un festival peruano pero incluso yo revisé los archivos de pro y contra y encontré un video con mi mamá muy alegre ella decía que ella se va a ir a Estados Unidos que yo la voy a llevar pero pues no le aprobaron la visa eso un poco me dolió mucho que no le hayan podido aprobar la visa y entonces pues se quedó ahí eso y yo constantemente venía y este último tiempo que Julio ya estaba tranquila como lo vuelvo a recalcar pero ya al siguiente mes mi mamá ya decayó mucho con la enfermedad y todo eso y como tú dices tenía una enfermedad que mi hermana me llamó para estar con ella prácticamente los últimos días de su vida y eso es también lo rescatable no Flor porque ella ha estado siempre rodeada del cariño de sus hijas con las que siempre ha tenido una relación de amiga nosotros recordamos mucho el trabajo que hacían en este centro cultural en la avenida Drago en Iquitos ella siempre les invocaba a ustedes y les impulsaba a amar lo regional ¿no? eso también es uno de los legados para no perder la identidad desde la música desde la gastronomía desde el baile desde la artesanía no hay que perder la identidad yo creo que eso es uno de los grandes legados de Flor del Oriente ¿no? Así es y ese legado va a continuar yo le prometí a mi amor cantarle sus canciones yo me pongo orgullosamente los trajes típicos de ella que confeccionaba que también era una artesana compositora y entonces yo le dije a mi mamá yo voy a cantar sus canciones Dios me dio ese talento de bailar de cantar también porque yo solamente le he cantado le canto a Dios pero también le prometí a mi mamá cantarle sus canciones entonces pues este legado va a continuar y que este legado quede por siempre ¿no? y que ahora último yo estoy promocionando mucho los bailes los ritmos típicos originales con los pasos ¿no? nos gusta ver a los jóvenes danzando cada cada chimaichi cada sitaraku y cajada ¿no? los ritmos de mi mamá las composiciones de ella la música conjuntamente con mi papá Carlitos mamá la quena de oro que en paz de estancia también ya están juntos los dos pues ellos siempre lucharon para que la música la danza típica nuestra cultura regional amazónica sea reconocida no solamente a nivel regional sino nacional e internacional y está traspasando fronteras y esto va a continuar y esto quiero llevar para poder bailar de repente con muchas personas de otros países que conozcan y que difuna también así como la marinera lo vamos a hacer una cajada el puracuro por ejemplo el chimanchi entonces eso va a quedar en el legado y eso queremos que no se pierda ¿no? ustedes van a continuar este trabajo Flor van a continuar este trabajo ustedes sí qué bueno estamos queriendo que a través de tu programa aprovechando este sí por favor Jaimito esta cobertura que nos estás dando a través de esta plataforma y que lleguen los oyentes y a través de las autoridades ya que muchas autoridades no lo han no han rendido homenaje como debe ser agradecemos siempre a Iván Vázquez al otro gobernador que no recuerdo su nombre el Iván Ochoa que le rompió un momento porque yo también constantemente estaba promocionando hablando que no y gracias a Dios pues han sido escuchados y agradecemos por ese cariño bueno también estamos pidiendo que de repente las autoridades se unan el Ministerio de Cultura de ahí de Loreto de repente con el gobernador la municipalidad para que le hagan un monumento de mi mamá con la imagen para que eso quede plasmado quien es ella es una ícono del folclore amazónico que ella represente en un parque de la cultura del arte entonces porque ella es una pionera ella ha dejado muchos muchos legados con las danzas a través de ella de la música de ella a través de los bailes de la promoción porque le acompañé a mi mamá Jaimito desde los cuatro años de edad con la danza con la arte en el arte sin zapato en los barrancos como se dice en los piesitos en los festivales en los eventos tradicionales en San Juan en los carnavales siempre ahí no importa le decía a mi mamá no importa hijita que no nos den un sol con tal que esta cultura este arte prevalezca para siempre decía mi mamá nos poníamos la camiseta la camiseta del arte y la cultura como lo hacía mi mamá y todo el mundo que la conoce que no se pierda es porque las nuevas generaciones no la conocen y que quede plasmado ahí un monumento con una dedicatoria quien fue mi señora madre no porque es mi mamá sino porque es una como autista que es una gran representante florectana y con la música típica del Perú y esa emoción que se nota en tus palabras Flor que se traduzca en eso que tú dices que el legado continúe que se impulse la construcción de un monumento en algún lado así como ha ido Orlando Casanova en el boulevard se puede hacer una plaza exterrávila porque ella ha dado mucho al folclor a la música y todo ello hay que impulsar eso y tenga en pro y contra y en mi flor un soporte para impulsar esto porque eso es lo que nos falta identidad autoestima resaltar lo nuestro eso precisamente que hizo tu mamá en vida en compañía de su familia de sus hijos de Tito Guamán recuerdo mucho así que ese recuerdo que quiere esa imagen de tu madre que quede y que sea el impulso para que ustedes también sigan en este trabajo de difusión no te quiero quitar más tiempo mis condolencias en nombre de mi familia en nombre de la familia de pro y contra flor y mucha fortaleza en estos momentos de dolor muchas gracias por haber atendido nuestro llamado muchas gracias por este momento y de verdad agradecida por esta cobertura porque yo sé tú conoces mucho la trayectoria de mi mamá muchos periodistas la conocen muchos saben sobre ella y yo agradezco de verdad el cariño de todas las personas de todas las personas que tienen un gran apreso a mi mamá así me dio muchísimas muchísimas palabras bonitas sobre ella y para reconfortarnos en estos momentos porque es muy difícil pero era un ser tan amado en este mundo yo le pido a Dios que me siga dando fortaleza a mí a mi familia para que no nos no nos quebremos más de lo que ya estamos porque ella era una mujer de oración una mujer muy orante muy creyente de Dios entonces ella me inculcó mucho también eso no solamente eso muy solidaria que ella si es posible sacaba el pan de la boca para dar al necesitado ella siempre dejó también ese legado un ser humano maravilloso extraordinario eso ha sido un ser humano extraordinario y además Flor de María estas expresiones que tú tienes no solamente de cariño hacia tu madre que es natural sino resaltar las muestras de cariño y de aprecio a su trabajo que ha recibido en estas horas luego de conocerse su fallecimiento así que ese es el legado de Flor de María de Flor de Flor del Oriente perdón y ese legado vamos a continuar difundiéndole así que tienes aquí en esta plataforma informativa a un soporte muchas condolencias un saludo a todas tus hermanas a toda tu familia y ya estaremos seguramente coordinando cualquier tipo de actividad sea en Lima sea en Estados Unidos sea en Iquitos y ojalá en un futuro no muy lejano Flor de María podamos inaugurar ese busto a tu madre en la ciudad de Iquitos ciudad a la que tanto ha dado muchas gracias buenos días muchas gracias sería algo maravilloso espero que esto pues este esta entrevista llegue a los oídos de las autoridades y que bueno también queremos recalcar a las personas de repente a través de la plataforma que nos quieren acompañar a la despedida de mi mamá será un hasta luego no más es este en el parque del recuerdo Lurín será el entierro a las 5 de la tarde y los que desean seguir acompañándonos en Mafre Mafre de Independencia en el liberatorio de Mafre a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde de hoy la dirección nos puedes dar por favor para nuestros seguidores en Lima cuál es la dirección sí claro que sí ahí les comparto sí por favor es Alviva Avenida Industrial 36 14 5 en el velatorio número 5 muchísimas gracias y las condolencias del caso Flor de María muchas gracias muchas gracias a ti Jaimito y gracias a todos por conectarse a tu programa gracias muy amable gracias fue Flor de María Gilman hija de Flor del Oriente cuyo velatorio se está dando en el distrito de Independencia en Lima en la capital de la república donde ha fallecido y